Tratamientos isotérmicos Introducción ¿Qué significa tratamiento isotérmico? ¿Cuál es la finalidad del tratamiento térmico de Ausemperin? ¿Cuál es el proceso para poder estirar los alambres del acero? Estos y otras preguntas vamos a contestar en la siguiente sesión Tratamientos isotérmicos Los tratamientos isotérmicos es un conjunto de operaciones de calentamiento y entrenamiento bajo condiciones controladas de temperatura, tiempo de permanencia, velocidad, presión de los metales o las aleaciones de un estado sólido con el fin de mejorar sus propiedades mecánicas especialmente la dureza, la resistencia y la elasticidad por ejemplo el austemperi, el martemperi Temple vainítico o austemperi es un tratamiento isotérmico y en él la austenita se transforma en vainita a temperatura constante consiste en calentar el acero a una temperatura ligeramente superior a la crítica seguido de un enfriamiento rápido en un baño de sales como se muestra en la figura manteniéndose a una temperatura constante durante un tiempo suficiente hasta que se realice la total transformación de la austenita en vainita Temple escalonado o martemperi es un tratamiento isotérmico y se efectúa calentando el acero y manteniéndolo a una temperatura por encima de la temperatura crítica mejor dicho por encima de los 723 grados centígrados durante un tiempo suficiente para su completa austenitación enfriándolo luego en un baño de sales fundidas cuya temperatura suele agonocular entre 200 a 300 grados centígrados debe ser superior a la temperatura MS el acero debe permanecer en el baño de sales el tiempo suficiente para conseguir que toda la pieza alcance e iguale la temperatura del baño enfriándose luego la pieza al aire de esta forma se obtiene una estructura totalmente martensítica de alta dureza y pocas tensiones internas patentado o patente es ablandar el acero normalmente se realiza aceros cuyo contenido de carbono está entre 0.3 a 0.85 por ciento de carbono el objetivo tener una estructura homogénea de baja dureza y poder realizar el trefilado que consiste en el estiramiento del acero endurecimiento superficial del acero generalmente los tratamientos térmicos superficiales tienen por objeto el endurecimiento de la superficie de los metales mejor dicho de la periferia y por consiguiente el aumento de la resistencia al desgaste conservando la ductilidad y tenacidad del núcleo el endurecimiento superficial del acero se puede conseguir fundamentalmente mediante dos procesos 1. modificando la composición química de la superficie mediante la difusión de algún elemento que podría ser el carbono, nitrógeno, azufre, etc. y 2. modificando solo la microstructura de la superficie por tratamiento térmico conociéndose entonces un tratamiento superficial 3. tratamientos superficiales el objetivo fundamental del temple superficial es aumentar la dureza superficial la resistencia al desgaste el límite de fatiga de las piezas que se trata y el núcleo de las piezas debe conservar la ductilidad y tenacidad y soportar las cargas de impacto los aceros de medio y alto carbono pueden endurecerse en la superficie por endurecimiento mediante llama mediante inducción, mediante electrolito de la teoría a la práctica cuando el ingeniero trabaja con materiales algunas veces es deseable que sea muy tenaz para aguantar impactos pero que su superficie sea muy dura para evitar el desgaste esto se consigue obteniendo las propiedades deseadas para toda la pieza mediante tratamientos térmicos adecuados y después variar las propiedades de la superficie sometiéndoles a otro tratamiento diferente que puede ser térmico, termoquímico o mecánico el tratamiento térmico superficial consiste en calentar únicamente la superficie de una pieza de acero mediante inducción o por soplete para después enfriar rápidamente y así producir un temple únicamente en la superficie Conclusiones el austemperin o temple vainítico es un tratamiento térmico que se aplica al acero con ese tratamiento isotérmico se pretende obtener piezas con una estructura completamente vainítica que sean duras pero no extravagante frágiles suele aplicarse a aceros con un contenido al carbono alto el martemperin también se conoce como enfriamiento escolanado o enfriamiento interrumpido en este proceso el acero se calienta por encima del punto crítico superior y luego se enfría rápidamente en un baño de sal aceite o plomo a una temperatura de 150 o 300 grados centígrados no cortamos la línea de transformación antes de cortar lo enfriamos a temperatura ambiente